Música Cuando mi comandante habló de la comuna, él hablaba que la comuna iba a ser un acto gobierno y él quería que su pueblo fuera, que se gobernara a sí mismo, que no esperaban que vinieran otros a gobernar, y por eso es que él se enfocó mucho en la comuna, para que todos los voceros del Poder Popular, para hacer un trabajo macro. Mi nombre es Yusmari Rapillosa, pertenezco a la comunidad de Trapiche, el medio zona este, soy enlace representativo aquí en la comuna Paula Correa, tenemos 360 hectáreas, nosotros somos consejos comunales que hacemos vida aquí en la comuna Paula Correa, somos 39 consejos comunales, que anteriormente estábamos acá al frente de la parte agrícola, y hacemos medio día de la parte agrícola y medio día con el trabajo social y político. Música No éramos agricultores, pero lo aprendimos. Música Yo vengo aquí desde el 2009, vine primero como voluntaria, duré 10 meses voluntaria, trabajando, aprendiendo lo que era agricultura, yo empecé allá arriba, donde está la comuna, hay un poco de canterito, ahí nosotros empezamos a aprender, a trabajar en agricultura, sembramos zanahoria, pimentón, tomate, todo eso, y de, del avance que uno va obteniendo, lo pasan aquí abajo, que es un proceso más delicado, más avanzado, porque es la soberanía alimentaria del pueblo, de las comunidades. Música Comuna, es un conjunto de consejos comunales, ya tú no hablas de una sola comunidad, o sea, ya no respondo por mi comunidad, es por toda, entonces tienes que meterte en cada huequito, cuáles son las necesidades de cada una de esas comunidades, atenderla, que ellos se sientan bien, sentimos nosotros bien, trabajamos con el presidente, con los gobernadores, con los concejales, alcalde, todo eso para llevar esto adelante. Y me siento bien, siento que estoy haciendo todo lo que se debe hacer, como persona, como vocera del consejo comunal, como compatriota, como socialista. Música Mi nombre es William Apolinares Gutiérrez, soy padre de familia, y estamos aquí en Paula Correa. Yo empecé aquí a trabajar con un convenio que tuvo mi comandante Chávez con España, que mandaron unos técnicos de España para hacer los invernaderos, que son casas de cultivo, y yo trabajé con ellos, participé en la construcción de los invernaderos. Hicimos siete naves, que son siete casas de cultivo. La vida mía como comunero ha sido satisfactoria, pues, yo lo veo algo grande. Y la alegría es que los pimentones lleguen a la casa de la persona, pues, al pueblo. Yo le hago un mensaje a las comunas, o a las personas que están empezando a la agricultura, o a esto, que, oye, es algo maravilloso, que le pongan corazón, pues, corazón, que todo esto no es para uno, es para todos nosotros, pues, para todos. Y le aconsejo a los otros que también, oye, los mismos que piensen en lo demás, en el pueblo. Eso es loco. Es bonito, pues. Como una o nada.